Hemos investigado y hemos encontrado esta documentación que dice que lo que es, porque si fuera una casona, nada más, no tendría tampoco una capilla, o sea, hay hechos reales que hacen que en el lugar hayan existido. Más aún después se convirtió más bien en un museo privado, donde se mostraban armas de época y más, ¿no? Pero, y se podía ir a recrearse, era un lugar de paso. El hecho histórico existe. El hecho, estamos hablando de una de las pocas construcciones en adobe que permanecen en pie y que datan de más antiguas de la Casa de Sarmiento, por ejemplo. Y que es de adobe y que tiene grandes elementos como para considerar una parte patrimonial de la provincia. Bien. Jorge, a Coepas va a pedir que este lugar se expope, que salga alguna ley, algo, digamos, para sumar a lo que ya hizo el municipio. Sí, 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 vamos a intervenir, ya me puse en contacto esta mañana con el Intendente, hemos quedado en juntarnos la semana que viene para hablar del tema y que tenga todo el respaldo necesario para que eso, primero, primero que nada, lo declare patrimonio departamental. Y después, y después hagamos todo lo que tengamos que hacer para declarar el patrimonio provincial. Yo creo que la provincia, el Estado, más que la provincia, el Estado, tiene que hacerse cargo de ese lugar y protegerlo, que es un elemento turístico que va a ser muy bueno para los recorridos y que San Juan no tiene y que debe mostrar. Bien.